Hola a todos, estamos aquí en Nativa Fusión Mapu mostrando nuestro emprendimiento que se trata de fusionar la gastronomía mapuche con la gastronomía japonesa, ¿cierto Natalia? Así es Francisco, aquí estamos para poder potenciar los productos nacionales como el cochayuyo, el mote y el merquem, los invito a conocer parte de nuestros productos. Esta es mi plataforma gastronómica que tengo yo acá en el local, que se basa en el trigo, en el trigo molido, en el trigo ya procesado, cocido, molido correctamente, estoy con el cochayuyo, que el cochayuyo para mí es fundamental y es un producto súper nutritivo. Con este producto yo empecé a fusionar la gastronomía mapuche, con este producto yo me estoy desenvolviendo con la gastronomía mapuche, con este producto yo estoy fusionando la cocina internacional incorporando el collofe, que significa, que significa, es cochayuyo, que significa hierbas del mar en Mapuche. De ahí vienen todos los derivados, que puede ser el mango, tenemos frutillas, tenemos cebolla, tenemos cibulets, camarones, tenemos pimiento asado, tenemos queso crema, tenemos queso cabra también a la vez, tenemos salmón, trabajamos el piñón, trabajamos la quinoa, pero uno de los ingredientes principales, que a mí me identifica, es el catuto, el trigo, que se llama multrul. De aquí parte nuestra base de gastronomía mapuche en nuestro local, porque acá tenemos todos los indicios mapuche, tenemos la cosecha, la siembra, el proceso que nosotros le aplicamos el trigo, y la importancia que tiene a la vez a la familia mapuche el trigo, ya que alimenta, el trigo pasa a ser el pan mapuche, pasa a ser el pan mapuche, se hace un trago que el trago hace entrar muday, se hace el trago con el catuto, con el multrul, y yo lo rescato haciendo, reemplazando lo que es el arroz y reemplazando lo que es el nori, que son productos japoneses. Yo quise fusionar la gastronomía mapuche con la gastronomía japonesa, porque es un producto que está a moda, que está pegando, que la gente, que es muy lindo a la vez, es muy rico, sabroso, es fácil de fusionar, y yo estoy potenciando estos productos para que la gente sepa lo que es la gastronomía mapuche, que pruebe la gastronomía mapuche, que pruebe el multrón, que pruebe el cochayuyo, que son productos totalmente nacionales, que no tenemos por qué hacerle el quite, que son productos nutritivos, que pruebe el piñón, que pruebe el mote, y esa es la idea de Filete Sushi, esa es la idea de nuestra gastronomía, de potenciar lo que es todo la gastronomía mapuche, es darle la importancia, es darle a conocer a la gente, es darle saber la gastronomía mapuche, que está existente y es nuestra, es súper nuestra. Mira, ahora yo te voy a empezar a hacer un producto, que es nuestro producto principal, que yo lo llamo el white chafé, que es un sushi sin arroz, sin nori, con multrón, marinado con vinagre de arroz, pero ya lo estoy pasando a vinagre de manzana, lo relleno con queso crema. Y la idea de nosotros es trabajar los productos estacionales, como puede ser la frutilla, el mango, el pimiento rojo, trabajamos toda la fruta, la mora, el arándano, que no todas las estaciones están, y tratamos de ir cambiando, ir jugando, no ocupar los productos transgénicos, sacar lo que es el producto internacional, como es el nori, ya desplazarlo, y darle solamente el objetivo, el objetivo de darle es la importancia de la gastronomía mapuche, como dándola a conocer entretenidamente a través de un producto que es muy rico que es el sushi. Bueno, queremos dejarlos invitados a todos ustedes, a que sean parte de nuestro proyecto también, que lo conozcan, que se difunda, se comparta nuestro producto, darle me gusta a nuestra página también en las redes sociales nativa.fusiónmapu, y ahí pueden ver, hacernos las consultas, utilizar los valores, los precios, y pueden dejar todos sus comentarios en nuestra página. Chau, chau, chau.